Me seduces cuando bailas así, tocar tu cuerpo para mi no es fácil Me gusta cuando te pones difícil y me dices pa' cogelo easy Mírame, deslízate, pégate a la pared, déjame sentirme tú, completamente tú Mírame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú, quítate la ropa, quiero ver cómo te toca Mírame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú, quítate la ropa Oye bebé cuando te siento como que me quema un fuego lento y ahora te lo cuento, será mágico el momento Cuando yo te beso se desaparece tu aliento en mi boca poniéndote loca, tú misma te toca y así me provoca Las ganas son muchas, las penas son pocas Y champaña de la buena, la moña de la buena, montamos ya la escena, hacemos lo que quieras bebé En la calle somos dos, dos en la cama, uno, uno, ella está clara pa' como su hombre, no hay ninguno Chapaña de la buena, la moña de la buena, montamos ya la escena, hacemos lo que quieras bebé Tú lo pediste así, you wanna see me, daddy, Jackie, William, tell my man, welcome, yeah To the fucking minutes Hipnotízame con tu flow, hipnotízame con tu flow, aquí solo somos tú y yo Hipnotízame con tu flow, hipnotízame con tu flow, aquí solo somos tú y yo Hipnotízame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú, quítate la ropa, quiero ver cómo te toca Inevitable, no te desesperes Tu mirada me enloquece, me cautiva tu calor, bañada en sudor He decidido quedarme contigo, tú eres mi destino, vuelvelo con tu perfección Un trago le pago, yo sé lo que hago, quisiera ser un mago y amanecer frente a un lago Bailándonos, tocándonos, haciendo el truco, sacamos la botella y con ella me enviago Oh, destruyeme pero con beso, beso, me encanta este proceso En la cárcel de la pasión con el ingreso, soy tu sabueso, lo que tú digas en mi vida tiene peso Me seduces cuando bailas fácil, tomar tu cuerpo para mí no es fácil Me gusta cuando te pones difícil y me dices pa' cogelo y sí Mírame, deslízate, pégate a la pared Déjame sentirme tuyo, completamente tuyo Pégame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú Quítate la ropa, quiero ver como te toca Pégame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú Quítate la ropa, quiero ver como te toca Muñeca, no te quieras nerviosa, deberías de vencer el miedo Han regresado La sociedad del dinero Los tres fenómenos del movimiento urbano ¿Quiénes son? El reiki Daddy Yankee, W. Yandel Lo insuperable, los campeones del pueblo, bro Ay, el verdadero químico Tiny Seguimos escribiendo la historia del movimiento urbano ¡Un temillo récords!